Música Música Hay cuantas veces me han sacado del penán La burra con tu en la garganta Las calles me dan tanto distancia Y los mariachis a mis años no Me cuentan en el reino de su habitación Me encantaron de caír de la luz Y los mariachis a mis años no Me recordaron un amor que iba en el túnel En las calles me han sacado cosas Y los mariachis son los amos y señores De esos cuantos me han sacado las calles Y los mariachis son los amos y señores Y los mariachis son los amos y señores Me hagan el calor de la hija y de la mujer, porque en el enero de la gana del viento me recordaron un amor que no hay que subir. Las cosas de los mayanos son mis señores, de la mano, 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 de la mano. No aguanto para los salios.